Gracias. Sí, un poco. El rubio de la izquierda dice perdón. A ver, Pedro, una cosa, alguna vez lo hemos hablado y lo hemos discutido. El tema farmacológico, ya sé lo que opinas sobre ello, pero existe ahora mismo, a día de hoy, no crees que se podría, incluso, vamos a ponernos en qué es posible el enfoque, que tenemos en España a gente que trabaja con la misma idea que vosotros, ¿los fármacos podrían desaparecer o hay casos extremos en los que los fármacos son necesarios? Los casos de los fármacos son muy útiles para muchas personas, son muy útiles para reducir la angustia cuando se hace desbordable. Muchas personas se encuentran en los fármacos un punto donde mantenerse. Simplemente, la cosa no es que estén los fármacos o no, sino que sean prioridad, sean únicos, sean lo único que se dé, sean la prioridad y se ha continuado. Cuando la persona no ha tenido otra, no tiene otra que mantener un tratamiento farmacológico durante años, cuando no se le ha dado otra opción, cuando no hay nada demostrado que funcione, ni cómo funciona, ni nada de eso. A cada uno, además, te hace una cosa. De hecho, la manera de poner fármacos, los psiquiatras, no sé si quiere un psiquiatra, pero yo lo debo decir, es que funciona éste, sino el siguiente, hasta que funcione. Y decide él si funciona, no lo decide el paciente. ¡Ah! ¡Voy a bolas! Sí, 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 sí. Efectivamente. Quería contestar también a lo que has dicho tú, que sí que es posible recuperar tu vida o tu bienestar sin fármacos, sí que es posible, se hace en muchos, bueno, muchos, en pocos en realidad sitios, o se ha conseguido en pocos sitios en comparación con el resto de maneras, pero sí que hay muchas personas que pueden decir que se han recuperado sin fármacos. De hecho, hay un documental que habla de esto, que es muy bueno, que se llama Toma estas alas rotas, que os recomiendo a todas que lo veáis, que toma estas alas rotas, que precisamente nada eso. Con ejemplo de dos mujeres y salen hablando ellas y está muy bien. Pero que hay un punto en el que los fármacos son necesarios. Bueno, depende, es como, yo, o sea, estoy, comparto lo que ha dicho Pedro, pero que puede que no, o sea, no tiene por qué, como que puede que sí, ¿no? Pero que hay maneras de evitarlo también. Yo alguna vez, perdóname, como no he visto que nadie ha preguntado, pero si queréis preguntar, es que yo en el, vale, en el, alguna vez te debato con Pedro, que es mi hermano, él me habla mucho del tema de la, que los locos son los grandes lógicos, quiero decir que toda, sí, que tiene un nivel de coherencia importante. En el lenguaje, los equivocados. Cada uno de sus actos tiene una relación con lo alba anterior y van hacia un punto. En un punto de, de alguien que se siente, en un delirio de alguien que se siente perseguido, el punto lógico de un loco, si te sientes perseguido, que pueden acabar con tu vida, no sería ese punto lógico de, oiga, me están persiguiendo, tengo este delirio. Atacar a los que te persiguen, quiero decir, en ese punto no se necesita un fármaco que evite llegar a ese lugar. Digo, estoy hablando de forma teórica, porque a mí me gusta, me atrae lo que él dice, pero yo creo que hay un punto, porque además él sabe, lo hemos vivido por temas familiares, hay un punto en el que esa locura que puede tener en la parte esta cierta del aspecto subjetivo, dejarse como es, que quizás haya un punto inevitable, por mucho que se haga ese esfuerzo tan extraordinario que estáis haciendo, en el que el fármaco tiene que estar ahí, entonces... ¿Y qué pasa por eso? No, pues saberlo, que ahí, yo creo que hay algunas corrientes que dicen que es posible... Es posible, sí, es posible, pero bueno, es que cada caso tendría que verse, no se puede generalizar, ¿no? Como que cada situación, y lo tiene que valorar la propia persona y lo tiene que valorar su entorno, pero decidirlo sobre todo la propia persona, ¿no? O, sobre todo, o fundamentalmente, ¿no? ¿Eh? Hay casos que podría decir, en todos los casos dejaría decidir la propia persona. Sí. Pactar, siempre se pacta, sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que implica el no tomarlo. Nosotros aprendemos por error, ¿no? Hay personas que aprendemos por error, en ese pacto de cuenta de medicación, si me he pasado, si me siento más perseguido, si no. El hecho de sentirse perseguido, no, el hecho de sentirse perseguido, cada persona, cada loco lo vive de su manera. No, el sentirse perseguido también, el sentirse observado también, el sentirse acompañado. Que te persigan es no estar solo, es en el centro. Así que, bueno, vamos a ver. Cada uno de los locos actúa, cada una de las personas actúa de una manera cuando eso ocurre. Bueno, primero debo dejar claro que hay que, la violencia, en el grupo de las personas que tienen malestar psíquico, no es mayor que en el grupo que no. Es decir, los casos de violencia que haya fuera de, de, dentro o fuera de ese grupo, no deberíamos hablarlos como un caso especial. Eso que se dice de, un esquizofrénico el que, que la mató, claro. Ya ensucia todo, ¿no? Así que al hablar de las maneras que tiene una persona cuando se siente perseguida, atacada o... Depende también de él. Los locos son responsables de, hasta cuánto gozan, hasta cuánto hacen y hasta dónde llegan. Porque unos se retraen y otros se atacan. Depende también. ¿Fármaco cero? No. ¿Por qué no? Hay muchas, pero esto puede crear polémica. Pero hay muchos locos que con los porros se mantienen. Y si se los quitas, se... se les va. O sea que el fármaco, ya que los tenemos, vamos a utilizarlos. La cosa es eso, necesidad. Ahora necesidad, ¿desde qué parte? ¿Desde la parte del diagnóstico? ¿Desde que todos los esquizofrénicos tienen que estar medicados? ¿O todos los que tal, todos los que tengan este síntoma, este delirio, tienen que estar medicados hasta que desaparezca? Pues no. Pero, pero bueno, si se pacta, sí. Si hablas ya de casos, los casos aquí, los casos más excepcionales son los más fáciles. El caso que se va a tirar a no sé dónde, el caso que ha hecho no sé qué, eso es lo más fácil. Lo más fácil porque está claro el caso, la cosa es cuando no te queda claro si dejar un poco más, si dar un poco menos, pactar un poco, tal. Esa es la cosa, pero el caso urgente es lo más fácil. Cuando es cuando, que entiendo que para un tema de decisiones compartidas, la persona tiene que saber, tiene que poder mantener ese diálogo, ¿no? Es decir, una persona a lo mejor si entra y está en medio de un delirio, no entiendo que ese no es el momento en el que hacéis ese pacto. Cuando, cuando se, es decir, en ese momento podéis tomar vosotros una decisión o en ese momento no tomáis decisión y esperáis a que la persona pueda estar en un momento en el que pueda tener una conversación para tomar esa decisión? Claro, claro, con el delirio no se dialoga. Pero no todas, los locos no están locos siempre. Claro. Es decir, la locura no es una dimencia. Detrás, entre los influjos locos hay razón y siempre hay razón. Bueno, claro, en las crisis, en los momentos peores donde nada ocurre, donde tal, se hacen, donde se hacen las, lo inevitable, las actuaciones inevitables, que siempre son calamitosas. Pero hay una diferencia, y yo la veo entre psiquiatras que llevan 15 años y tienen contadas las contenciones mecánicas que han hecho y saben exactamente por qué y qué pasó. Y los que llevan 10 años y la hacen todos los días. O pinchan todos los días involuntariamente. Hay una gran diferencia. En lo inevitable está lo fácil. En lo inevitable además están todos, ¿se acuerdan? No sé, perdón, porque estaba allá atrás el colega, no sé, haciendo palabra cuando no... Bueno, yo tengo como dos cosas sencillas que son un poco distintas, pero bueno. La primera, que tiene relación con un poco con lo que ha empezado a abrir Juanma, ¿no? Es el tema de... También he fijado que... No sé si... ¿Cómo es el pi... ¿Cómo es? El psiquiatra o psicólogo... Pinel. Pinel. Pinel describía a los que estaban encerrados como furiosos, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? Furiosos. Entonces, hay claramente una relación en ese momento de la agresividad y la violencia, ¿no? Con el hecho de estar loco, ¿no? Es como lo que has dicho que es la razón por la que se empieza a meter a los locos en tratamiento, ¿no? Por la agresividad, no. ¿Por qué? Porque se creen que están por encima del resto. Porque se creen reyes. Porque se creen en el Napoleón. Porque no pueden... Porque no acatan. La locura no acata. La locura se escapa. El loco ahorita. El loco corre. El loco... El loco da golpes. Pero... Eso... Eso... Lo que has hecho tú. Ha sido un esqueleto médico que ha acuñalado. Sí, sí, sí. Entonces... Claro... Aquí hay una cuestión que es un poco la segunda que yo tenía. Es un poco. Al final, se trata de todo el rato una contraposición con la sociedad, ¿no? Es decir, el loco o la sociedad tiene un conflicto con el loco porque hay una serie de normas que el loco no cata. Entonces, al final, lo que uno piensa o lo que yo he pensado es que realmente la terapia no debería ir dirigida al loco. La terapia debería ir dirigida a la sociedad, ¿no? Entiendo que es, al final, la conclusión final a la que llega nuestra escuela humanista en la que... Es decir, deberíais estar en huelgas constantes para que vuestro tratamiento fuera en las aulas, ¿no? Y no en los individuos. Como ocurría en los años 70, con la apertura de los psiquiátricos. Se unían las revoluciones que hubo en España, en Francia. Una de sus alarides fue los psiquiátricos, la apertura. Se hacían fiestas en los manicomios. Entonces, con la que acabas de decir, con la que acabas de decir, yo no tengo nada que decir porque es exactamente lo que pienso. ¿Y por qué eso no...? Quiero decir, yo jamás he oído, jamás, no sé, no ha habido ninguna clase, yo no he llegado a mis oídos este pensamiento jamás, ¿no? No es algo que esté en boca de los psicólogos. El decir, no, el problema no está en los locos, ¿no? No es algo que esté en la prensa, no es algo que esté... Efectivamente, no, no, ni mucho menos, ¿no? Desde hace... por varias razones. Una, porque el loco sigue siendo el residuo. El loco sigue siendo lo último, el residuo. Y el loco es lo último. Lo último residuo es el residuo, con lo cual siempre va a estar... Siempre va a estar, o sea, siempre vaya a estar. Lo ha estado, siempre ha estado. Pero ese es el loco. Ok, no pongamos la responsabilidad en el loco de salir a manifestarse para decir que los locos o que los que no lo aceptan son los otros. Porque eso nadie se lo creería, ¿no? ¿Cómo? O sea, la responsabilidad está en los psicólogos de decir, oye, no, este tío, vale, delira, tiene ideas disparatadas, pero, no sé, ya está, ¿no? Sí, sí, claro. Te escuchas si quieres, si no te vas... Sí, claro. No, y de ir. Claro, claro. Bueno, no se oye porque no son escuchos. Porque estamos inundados por otras teorías. Porque no se escucha otra cosa. Ya se están cansando. Ya se están cansando de que cada vez haya más fármacos y más enfermedades. Es una especialidad más curiosa. Es una especialidad... Conocida como una especialidad de cuanto más fármacos y más curas hay, más enfermedades hay, y más número hay, 20%, 30%, pero sí que hay más cosas. Además es muy curioso, cuando se descubre que no era una cosa psiquiátrica, desaparece. O sea, los psiquiatras piensan que es algo biológico que no se sabe, y cuando se sepa, ¿qué? Todo es neurología. Ya está. Está como para desaparecer. La gente está cansada de que no funcione. Los profesionales están aburridos. Aburridos del trabajo, pero directamente. Hay un aburrimiento también, de que no da más esto. Hace... Bueno, pues la historia de cómo hemos llevado aquí es compleja, yo no me la sé toda, pero hace 30 años, todo lo que había era psicoanálisis, todos los psiquiatras eran psicoanalistas, había otra manera de pensar, pero era un psicoanálisis que empezó a pestar, sobre todo en Estados Unidos, y ahí metieron muy bien la gamba otros intereses. De hecho, el primer DSM, el DSM-III, tuvo una... montó una sociedad de marketing para distribuirlo. Es como si la Asociación de Cardiología Española, que era una sociedad de marketing para distribuir manuales de enfermedades, se metieron muchos intereses, quisieron meter las farmacéuticas e inundaron todo. Lo han inundado, y estamos inundados. Por eso no se escucha. Creo. Y además tu intervención forma parte de ese esfuerzo por transmitirla a la sociedad, ¿no? Entiendes? Sí. Y porque se escuche, vamos. Sí, sí, sí. Hay un catedrático de psicología en la Universidad de Sevilla, que habla... Tiene un artículo, pero si queréis saber, a las inversiones para una psicología de la crisis, que él es economista y es psicólogo, y no en relación a las personas con las dificultades que estás enfrentando tú, pero personas que tienen crisis de ansiedad desde que empezó la crisis económica o personas que tienen depresión o... que pueden ser síntomas de enfermedad, que es como se trata, los médicos de familia, o que puede ser una reacción normal de cualquier persona sana ante la situación de crisis que estamos teniendo, ¿no? Es muy interesante esto. Sí, sí, sí. Bueno, si eso va a... Bueno, si eso va a... Hay alguno, hay alguno ahí que sí que lo plantea, y bueno, yo sí que quería comentar, pero en un lugar, felicitaros de verdad, porque ha sido... ha sido como un bálsamo encontrar personas que estéis trabajando en la pública y que estéis haciendo lo que estáis haciendo, porque creo que eso ya forma parte de lo que estáis hablando ahora, ¿no? Bueno, yo he trabajado en prisión algunos meses, aquí en el Bueso, he trabajado en una consulta privada, pero trabajé muchos años en una asociación de lucha contra SIDA y en la prisión, y muchas veces pensé que el tratamiento que se da a las personas con problemas de drogodependencia, o sea, pues si se diera cualquier otra persona con cualquier otro problema médico, no sé, problemas de cardiología o problemas de otro tipo, como se ha tratado a los drogodependientes, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología... Pues, vamos, sería como una cosa locura, ¿no? O sea, cómo se trata y cómo se ha permitido que los drogodependientes, pues, estén, desde el punto de vista de organizaciones que son sectas religiosas, ¿no? Y, realmente, es que por personas cercanas que han tenido ingresos de familiares en hospitales, por lo que a mí me contaban y lo que yo veía en el Bueso, era exactamente lo mismo. El mismo tipo de planteamiento, el mismo tipo de intervención, el mismo tipo de contención que se hace, pero ya no te digo, o sea, no lo digo en presos, no sé, en presos de tecnologías, en módulos de aislamiento, o sea, no... O sea, las salas de aislamiento, las camas de piedra... Sí, no, eso, contenciones y tratamientos que me resulta muy difícil, o sea, las entiendo desde donde se hace, ¿no? Pero que me, no sé, siempre como llego al mismo punto, ¿no? Es decir, pero, ¿y esto a qué se debe, no? O sea, ¿esto qué pasa? ¿Cómo podemos los profesionales estar en esto? ¿Cómo podemos actuar de esa forma, no? Un sentimiento de que algo pasa, ¿no? De que algo no va bien, ¿no? Es una cosa que he vivido yo, viví de enfermero y vivo ahora, de que me ocurría también de algunas actuaciones que yo veía que no, que sentía como, esto no va, pero que luego a las semanas se normalizaba, se te quitaba. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo y de verdad que chifas con ellos. Sí, de algún lado. Porque que haya alguien que... A veces me parece un poco como el cuento del traje nuevo del emperador, ¿no? Que todos lo vemos, pero al final no se hace nada, ¿no? Entonces que haya personas que estéis haciéndolo es un... ¿Por qué sabe el nombre de la ciencia? La ciencia es muy importante, fíjate, ante los locos, del ya van con Dios, ahora del ya van con la ciencia. Fíjate en qué estatus está, ¿eh? Si es para ellos, va bien a tomar un otro. Bueno... ¿Puedo coger la palabra, no? A ver, bueno, a mí me surgen infinidad de cosas, pero bueno, lo primero que me venía era cuando has dicho que la locura es esto, es... eh... gritar, tatatá, tatatá, no acatar... Bueno, si hablamos de locura como enfermedad mental es eso y es cien mil millones de cosas más. Ah, claro. No todos los locos gritan, ni atacan, ni son agresivos, ni demás. Ah, no, 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 no he dicho eso, es gritar, vamos a atacar, ¿eh? Ya, lo sé. No, no, no. Gritar, gritar... Sí, es necesario. Es una manera física de parar lo que... Sí, 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 sí. Bueno, eh... a mí me gustaría saber, efectos prácticos, lo que estáis haciendo vosotros en Valladolid, ¿se realiza en alguna parte más del Estado español? ¿O sólo funciona ahí? Bueno, la... dice... la palabra del Centro de Intervención Comunitaria, en Valladolid tenemos un Centro de Intervención Comunitaria, se llama, un centro que se llama Intervención Comunitaria, que funciona como un espacio donde las personas acuden cuando quieren a resolver las necesidades que necesitan con un referente que tienen. Acuden cuando quieren y plantean necesidades y se les ayuda. Yo este centro no lo he conocido en otros lados. En la pública la verdad que no hay muchas lugares, hay pequeñas islas. De hecho, ahora mismo, y con toda vergüenza del mundo, no sabré decirte más. Aquí me consta que eso no existe en la pública. Y si alguien me contradice, vamos, me alegraría muchísimo, pero que yo sepa no. Y luego, a nivel familiar, me gustaría saber qué tipo de intervenciones reales traes. Bueno, pues... la familia es un factor facilitador de la recuperación y un factor que también la inhibe. es un factor, ¿no? El dejar de ver a tu hijo... el ver que tu hijo es un caso único, que tiene que... que tiene que crear una nueva manera de estar, es mejor que es un enfermo que nos sirve para... que, cuidado, es un enfermo que va a acabar así, que tiene que... Y esto es una cosa nueva, ¿no? Hay cartas que enviaron los médicos hace diez años, le enseñó una... el jefe de servicio al que ponía señora, su hijo acaba de ingresar con una esquizofrenia. Como usted sabrá, es una enfermedad crónica, que podrá dentro de dos años volver a ingresar, y ya caerá en la demencia y ya será ingresado. Esas cosas se cumplen, y en las familias también, ¿no? Una madre que sabe que su hijo delira porque lo necesita, es un hijo con más posibilidades de poder hacer su vida. Una madre, un padre, que saben hasta en qué puntos están facilitando y en qué punto están obstruyendo su libertad. Es una familia con más posibilidades de salud. Se hacen muchas discusiones de familia, en el centro, donde hablan ellas. Yo me quedé, quiero recordar que llevo dos años, que tengo la experiencia de... Con medida. Yo creo que lo que a mí me impresionaba de esas es que el moderador no habla. Habla igual dos frases o tres. Son ellos continuamente dándose unos experiencias a otros y ayudándose uno a otro. ¿Qué más te puedo contar sobre las familias? ¿Tienes alguna pregunta más concreta? Que le quedo en blanco. Si es algo voluntario, si es el propio terapeuta el que convoca... Si, se convoca si ves que dentro de cuenta la persona, dentro de lo que ocurre. Están ocurriendo cosas de la familia especialmente importantes para que él se sienta perseguido, se sienta inhibido. Porque la rémora de la enfermedad es muy importante. Y el miedo que tiene la familia. Las familias son conservadoras de por sí. Tienen miedo. Por eso salimos de casa. Para poder hacer nuestras equivocaciones y que nadie nos piche. No. El miedo a que el otro se equivoque. A que salga de casa y vuelva. A que vuelva a ingresar. A que entre a un trabajo y no le vaya bien. El miedo. El miedo. El miedo se transmite. Se transmite también a... Se transmite de padres a hijos. Claramente. También la cercanía. La cercanía a las simbiosis que hay entre muchos... Yo lo veo entre muchos madres psicóticos y psicóticos. Es muy típico. ¿No? Una simbiosis que también hay que separar. Como una especie de que han quedado ahí. Que también hay que abrir porque le sienta... Porque no es que le sienta mal. Cuando pasa todo el fin de semana con ella. Viene más perseguido. Porque es lo que ella hace. ¿No? Yo creo que con la familia es el miedo. El foco. El foco. Muchas veces. El foco. Y también la facilitación. Y por ejemplo. Si una persona de aquí de Cantabria. Que ha dejado la medicación. Y de vez en cuando tiene una crisis. Y si no tuviera ningún tipo de... Pues de posibilidad de acompañamiento aquí en Cantabria. Eh... ¿Puede contactar con vosotros de alguna manera? Y... Sí, claro que sí. Claro que sí. Y cómo podría ser esto. Y yo... Pues... Vamos a hablar tú y yo ahí fuera. Y yo te... Te digo... Te digo contacto. Voy a hablar con mis mayores. Porque ellos... Voy a hablar con mis mayores. Que ellos saben más de la red que tienen. Es que es posible. Hay que hallar algo que yo no sepa. Es muy posible. Eh... Así que... Conmigo... Vamos a estar en contacto. Y yo... Te... Te voy indicando. Vale. Nada, nada. Te digas. Hola. Hola. Eh... A los que ya han estado o hemos estado viniendo a otras de las jornadas dedicadas a esta historia. En todas ellas ha venido surgiendo la... El hablar. Que... La necesidad también de otro tipo de... No solo por parte de la familia o por parte de los profesionales. De otro tipo de... Vamos a llamarles... Grupalidades. Que no se acaban de conseguir nunca. De tipo horizontal. Desde Patricia... Reina. Sí. Que ha venido ya en dos ocasiones. Y nos ha comentado como... Gente... Supuestamente afectada. Sí. O como gente no afectada se acompañan. Apoyo mutuo. Como se juntan. Como se hacen apoyo mutuo, etc. En algunas de las otras jornadas se han proyectado documentales concernientes a países. No recuerdo alguno de los que han estado que me apoye. Pues no sé si era Finlandia... Italia. Islandia. ¿Dónde es? Trieste. ¿Dónde es? Italia. Francia. 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 Francia también Francia. Francia. En el mundo donde poblaciones concretas van surgiendo intentos de hacer desde una grupalidad horizontal acompañamientos y apoyos. En esa línea, y un poco cuestionando. No sé cuánta de la gente que está aquí hoy viene por la especificidad del tema. pero mucho de lo que aquí se está constantemente en esta librería charlando y comentando, pues yo creo que claramente apunta a que es la sociedad la que está loca y que es la que tiene el caos, pareciendo que lo que llaman caos igual es otro orden desconocido que tememos, etc. Creo que esas grupalidades no solo se necesitan para el tema de los locos, sino en otros muchos órdenes que aquí se están debatiendo en todas las charlas referido a, porque cuando hablamos de familia, todavía cada vez están más atomizadas las familias, con lo cual se acaba siendo demasiados pocos desde cara a críos, a crianzas, a otro montón de aspectos sociales, claro que se necesitan grupalidades de otro tipo y recalcar algo que también lo he mencionado ya que otras veces, en la fenecida revista Archipiélago, el número que encabezaba Guillermo Rendueyes, psiquiatra asturiano, el título también era psicología crítica, malestares íntimos o miserias sociales, por supuesto apuntando que la mayor parte de las cosas son miserias sociales, no son locos, son pobres, y no son malestares íntimos, eso es, y por otro lado recordad también que aquí también lo he mencionado yo y podéis rastrear en internet ahora la palabra ambioma, yo la oigo por primera vez allá, por ejemplo, si era el 2003 o el 2004 en un cultural del mundo y viene a ser la capacidad particular de los cada unos, para mí los cada unos son un enemigo al enfrentar siempre, la capacidad de los cada unos y de esos individuos de resistirse, su capacidad de resistencia a lo que hace daño, lo que nunca he oído que se ha inventado es el concepto hijoputioma, que es una gracia para referirnos a todo eso exterior y social que produce daño a ese supuesto ambioma mío que es el que me marca un médico, etcétera, un diagnosticador para ser medido, etcétera, etcétera, pero el hijoputioma de los bancos, el hijoputioma de la crisis social, el hijoputioma de un montón de aspectos externos, no se menciona, no se mide, no se estudia, no se analiza para intentar contraatacarlo, es más, a cualquier persona que ande ya por estos derroteros lo fácil es decir, uy, es una persona tóxica, es una persona quejosa, es que siempre está quejándose, es que es tóxico, hasta ahí. Perfecto, perfecto, o sea, yo veo que habéis tenido traje aquí de, o sea, que decía, que estoy aquí a grandes y las vas a ir aquí a grandes, que decir que las grupalidades, cuando se ha apuntado hacia ellas, al menos aquí, entre los pocos que hemos ido quedando, pues parte que nunca se consigue plasmar de ninguna manera, si hay que hablarlo con profesionales, como decía él, con medicaciones o no, ¿en qué medida habría una posibilidad práctica, pragmática de hacer funcionar eso? De formar la grupalidad aquí, de un apoyo mutuo, pues sería, ¿cómo? Que hasta ahora no ha surgido, no ha acabado bajando, porque estamos todos en demasiadas cosas y faltos de concreciones, a veces. Pues si te digo la verdad, no sé si, o sea, en Valladolid, no sé si, o sea, en Valladolid tenemos a la asociación de calidoscopio, en el centro también de, o sea, de usuarios de salud mental, que me acabo, que me estoy dando cuenta que no sé de la manera que comenzaron, si comenzaron, si comenzaron un poco sostenidos, si comenzaron un poco sostenidos, o comenzaron de, o sea, no, no, no sé. No sé cómo comenzaron, pero creo que sigue siendo un grupo de apoyamientos, ¿no? Sí, sí, o sea, sé, comparto, pero no sé exactamente cómo comenzaron, es decir, no sé si me necesita la ayuda de alguien profesional, yo creo que no, yo creo que no, necesita de alguien que sepa lo que, como, lo que sepa, lo que es la institución psiquiátrica, de lo que es el estigma, que significa la enfermedad mental, de lo que, y de lo que puede, y que pueda, o sea, y que quiera enseñarlo a los demás, pero, pero claro, no sé cómo, no sé cómo comienza, la verdad, no sé cómo comenzaron. Otro de los documentales era un médico que se había atrevido, ¿no?, a hacer el acompañamiento de una, de otra médico, diagnosticada de, no recuerdo si era esquizofrenia, paranoia, y la había ido acompañando en lo personal, y de alguna manera, lindando siempre, el que se lo cargaran a él, por estar haciendo un acompañamiento casi ilegal de ese personaje. Sí, hay que ser valiente, voy a hacer algunas cosas aquí, porque ser dirigente... Lo del documental, pues bueno. Sí, sí, ser dirigente en salud mental cuesta... ¿Perdón? Que ser dirigente en salud mental cuesta caro. El doctor que escuchaba voces. El propio doctor que acompañaba a esa chica, él, en su vez, había sido paciente también, el doctor. El doctor que escuchaba, yo creo que la fuerza de Valladolid está en Fernando Colina, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿Que está en Fernando Colina? No, que quiero decir que, ¿cómo surgen esas grupalidades que yo creo que lo de Valladolid, que me da la sensación que la fuerza, la toma de Fernando Colina y todo lo que genera, no? Ah, bueno, Fernando Colina es un maestro de todo ello, ha traído, o sea, hay que decir, ser la aplicación de la reforma psiquiátrica en Valladolid, el que ha abierto mucho camino. Bueno, pero yo creo, pero bueno, no sé, la verdad que no sé, o sea, hablar sería... Es verdad que las grupalidades son muy difíciles de conseguir si se necesita, a lo mejor, hay una actividad que lidere, o no que lidere en el sentido del líder que creemos, sino que con su fuerza y con su... Ajá, pueda llevarlo a cabo. Vale, pues eso tendríamos, habría que comprobarlo viendo cómo ha surgido, pues yo, como he hecho muy mal los deberes, tenía que haberme traído esta pregunta resuelta, ver cómo ha surgido las agrupaciones de apoyo mutuo, al menos en mi ciudad, así que yo lo siento. ¿Cómo recibe la institución, tanto del hospital, tanto de la unidad psiquiátrica, digamos, como del hospital, como incluso la consejería de sanidad, vuestro trabajo, por un lado, y después, si sois capaces, o lo intentáis, o hay alguna posibilidad de hacer esa transmisión de saberes a otras instituciones, ¿no? No como ahora, porque ahora en realidad es lo que estás haciendo, ¿no? Si aquí vinieran psiquiatras que trabajan en Valdecilla o en otro lado, podrían tomar tu... o sea, todas... o sea, toda vuestra experiencia, lo que nos has contado aquí, ¿no? Para intentar implementarlo aquí de alguna manera, ¿no? Pues la segunda pregunta sería esa. ¿Lo hacéis en el intento ese a nivel institucional o...? Sí, se ha hecho. Bueno, Florán Colina, es decir, el jefe de servicio, el antiguo jefe de servicio, ya por desgracia, lo ha... es decir, ha seguido una política de derivar ciertos presupuestos, por un lado, y cierto no. En lo que se ha podido, se ha hecho. El cambio al hospital, en servicio nuestro, la verdad que nos ha quitado un poco de libertad. Antes éramos, antes éramos una... ¿cómo se llama? Una fundación, no... una cooperativa, no... Consorcio. Consorcio. Es decir, un año psiquiátrico de Valladolid, que disponía... que disponía de una bolsa de dinero, y que hacía con ella lo que bien le venía en gana, ¿no? Y la verdad que era, me cuentan, que era una época en la que se podían llevar muchas cosas más a cabo. Es decir, como estaba además fuera del hospital, venían directamente los pacientes, no eran traídos por policiales, por nada, venían a dormir y se iban. O sea, funcionaba más como quisieran, o sea, más adaptados a las necesidades. Ahora, claro, ha llegado al hospital y hay que regirse por el estado del hospital. Llevan pijama, la salida cerrada, lo que nos ha costado que no cerraran, las puestas con llave. Llegar al hospital siempre es una merma. No tenían que estar estos servicios metidos dentro del hospital, es una cosa muy diferente a la medicina. Con lo cual, ha mermado la capacidad de poder actuar. Pero, bueno, en el centro, por ejemplo, en el centro comunitario donde estamos, aunque tenemos, aunque tiene muchos pacientes, muchos usuarios, y gustaría que hubiera más gente participando de ello, pero se puede hacer muchísimas cosas. La verdad que ahí la institución, pues, no se mete. Yo creo que mucho ha sido la voluntad del jefe de servicio en el que lo ha hecho. Es cuestión de voluntad. ¿Y la segunda pregunta? El intento de traspasarlo, la experiencia, a otras... Ah, claro, es cuestión de voluntad, ¿no? Si el dinero lo envías a un lado... Fíjate, yo no me quejo. No, quiero decir, si vosotros lo habéis hecho, tu grupo lo ha hecho, ese intento de traspasar vuestra experiencia a otros lugares, digamos. ¿Públicos? Sí, por ejemplo. Lo hacemos enseñando. Porque, claro, tiene que ser los de dentro, no que lo hagan. Sí, ¿y cómo se recibe eso en...? Ah, pues, de muchas maneras. De muchas maneras. Lo... Hay mucha gente que quiere escuchar otra manera de tratar a las personas. Hay muchísima gente. Y se ve, por ejemplo, en los cursos que hace mi compañera Laura, en Madrid, Borja, que cada vez va más gente. Ahora hay en Barcelona, en Barcelona... O sea, la gente quiere saber otra manera de tratar con personas. Está cansada. La institución es muy potente. Y sobre todo está este saber que todo... Que no sabemos este miedo al final, a la locura. Que hay que apostar por ello. Hay que apostar por esto. Es que si no ves... Es decir, son dos maneras de verlo. Y tú ves lo que la teoría te permite verlo. Si no apuestas por una... Si estudias una, pero trabajas de otra manera, no vas a ver. Es lo que yo puedo explicar. Los pactos, o lo que acabo de hablar. Los pactos de los momentos. No sé qué. Ves cómo funcionan. Y ves todas las trabas que se ponen a los pacientes para que... Para que cumplan. Se pongan nerviosos. Y voy a decirlo. Para que incluso se pongan nerviosos. Tengan una crisis. Para que acaben pasando lo que quieren que pase. ¿No? Hasta que no llevas a cabo... Haces una apuesta por ello y lo llevas a cabo. No lo ves. Sí, la labor que hace la revolución delante es muy divulgativa. Pero claro, la voluntad de trabajo tiene que comenzar la historia desde el mismo lugar. Sí, sí, sí. Tengo una... Hola. Una cosa que me ha surgido. ¿Se cuenta con gente que haya pasado por procesos así de angustia y de sufrimiento? Que haya podido gestionarlo de alguna manera para acompañar o para trabajar con... En acompañar... O sea, para... Sí. ¿En el centro? Bueno, en el centro los profesionales entran por... Todos son enfermeros. Sí, claro. Los profesionales... No se cuenta con nadie que haya vivido... Claro, es la pública. Es un proceso público. No, pero bueno, pensaba que igual de alguna manera contemplaba eso. No, bueno, pero las unidades de apoyo, muchos telescopios apoyan unos a otros y en el CIC hay esa... O sea, hay esa... Esa sensación de que uno ayuda al otro, el que entra es explicado, le explica al otro cómo funciona y... Y se discute a debate continuo, bueno, el que quiera debatir, o no, o no hay debate, quiere decir... Que se puede... No se elige por eso, porque es un concurso público. Ajá. 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 Además, ya están poniendo muchas trabas para el perfil incluso. Ajá. 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 Yo quería seguir con la línea de la, con preguntas de, por favor, que me interesa bastante eso. Yo sé que en la Revolución del Girante, en Valladolid, el trabajo comunitario lo trabajáis bajo la calle, ¿o no? Sí, no te he escuchado. O sea, tengo constancia que el trabajo comunitario lo trabajáis, ¿no? Que hay una radio, ¿no? Un proyecto de radio. Sí, es un espacio que tiene. Que salen bastantes mini proyectos, ¿no? Sí, sí. Que inician las personas que van allí. Tenemos un festival de música. Vale. Sería decir, ¿no? Lo de que antes que subir la medicación en determinados momentos es mejor irse a tomar un café al sitio de al lado, ¿no? Aunque sea en otro momento, o por lo menos lo he escuchado yo en el curso. Sí, pero digo, en la medida de la práctica, digamos, la práctica institucional y la parte que no os gusta, ¿en qué medida sois capaces de hacer un contrapoder en determinados momentos? Por ejemplo, ¿en qué momento se puede...? ¿Habéis tenido experiencias de poder parar un tratamiento involuntario o situaciones como electrosoft, ¿no? Que se practican... En Río Teganoff. Allí no se practica. No. Pero bueno, no deja de ser un ejemplo, ¿no? ¿En qué medida tenéis esa capacidad de decir, oye, igual se puede hacer otra cosa en este momento, ¿eh? Pues en la medida que nos atrevemos cada uno a debatir lo que han elegido así. Hay cosas que en el hospital no se hacen, que no se hacen, no se hace TEC, pero si hay... Si hay, en la unidad de aburdo, si hay contenciones, y si hay ingresos voluntarios, el ingreso voluntario es un recurso final. Pues yo, si me hace recordar, no ha habido, pues situaciones así, críticas, en las que haya sido necesaria una intervención directa, yo no recuerdo. Sí recuerdo situaciones que ha habido debate. De que ayer no sé quién hizo tal que te parece. Pues yo creo que, pero yo no he visto una intervención directa con alguien, no, no, yo no lo he visto. En nuestro servicio hay gente de muchas escuelas, sobre todo hay gente que creemos la comunitaria, que creemos la comunitaria, individual, o sea que hay como varias escuelas y luego gente que hace otro tipo de acercamiento ya a lo que cada uno elija. No he visto de momento unas críticas muy... O sea que hayas necesitado una parte, contactar con la otra para decirle, mira, esto no. No, no lo he visto.